Esta es la materia de álgebra lineal. Ya sabemos que debido al COVID-19 estamos en línea. Y pues bien, este es el semestre de septiembre de 2020 y vamos a terminar hasta febrero de 2021. A continuación veremos el programa. Primera unidad, números complejos. Vamos a ver definición y origen de los números complejos. Operaciones fundamentales con los números complejos. Potencias de i, módulo o valor absoluto de un número complejo. Forma polar y exponencial de un número complejo. El teorema de Damoeb. Potencias y extracción de raíces de un número complejo. Ecuaciones polinómicas. Segunda unidad, matrices y determinantes. Vamos a ver la definición de matriz, notación y orden. Operaciones con matrices. Clasificación de las matrices. Transformaciones elementales por renglón. Escalonamiento de una matriz. Núcleo y rango de una matriz. Cálculo de la inversa de una matriz. Definición de determinante de una matriz. Propiedades de los determinantes. Inversa de una matriz cuadrada a través de la adjunta. Aplicación de matrices y determinantes. Unidad 3. Sistemas de ecuaciones lineales. Definición de sistemas de ecuaciones lineales. Clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales y tipos de solución. Interpretación geométrica de las soluciones. Métodos de solución de un sistema de ecuaciones lineales. Gauss, Gauss-Jordan. Inversa de una matriz. Y regla de Kramer. Y aplicaciones. Unidad 4. Espacios vectoriales. Definición de espacio vectorial. Definición de subespacio vectorial y sus propiedades. Combinación lineal. Independencia lineal. Base y dimensión de un espacio vectorial. Cambio de base. Espacio vectorial con producto interno y sus propiedades. Base ortonormal. Proceso de ortonormalización de Graham-Smith. Quinta unidad. Transformaciones lineales. Definición de transformación lineal. Núcleo de imagen de una transformación lineal. Representación matricial de una transformación lineal. Y aplicación de las transformaciones lineales. Reflexión, dilatación, contracción y rotación. Bueno. Primera unidad. Vamos a ver los números complejos. Y vamos a ver un poquito de la historia de por qué vienen los números complejos. Y con muchos conceptos en matemáticas tardaron varios años y hasta siglos en desarrollarse. Desde el momento en que fueron descubiertos por primera vez. Por alguna mente brillante. Hasta la formalización de los mismos. El avance en el tiempo de la matemática fue un proceso lento. Debido al carácter formal de esta ciencia. Una de sus reglas es que cualquier objeto nuevo. Debe estar claramente definido. Para ser aceptado por toda la comunidad. Así pues, muchas ideas incompletas quedaron relegadas a la oscuridad y el olvido por no encajar. En el sistema de razonamiento de la época. Como fue el caso de los números complejos. Fue en Italia durante el periodo del renacimiento. Cuando por primera vez. Los algebristas se dedican a investigar seriamente estos números. Y penetran el halo misterioso. En que se hallaban envueltos desde la antigüedad. Los complejos aparecen inicialmente en el libro Ars Magna. De Yorlamo Cardano. Publicado en 1545. Pero, ¿cómo surge la idea de usar estos números? ¿Por qué no aparecieron antes? ¿Quién era Cardano? Trataremos de contestar estas interrogantes. Remontándonos a los orígenes del álgebra. Podemos decir que los números complejos aparecieron muy temprano en el paisaje de las matemáticas. Pero fueron ignorados sistemáticamente por su carácter extraño. Carentes de sentido e imposibles de representar. Aparecen entre las soluciones de las ecuaciones cuadráticas. Que generan raíces cuadrados de números negativos. Por ejemplo, con la ecuación x cuadrada más x más 5 igual a 0. Que no posee soluciones reales. Si empleamos la conocida fórmula general. Nos encontraremos con la raíz cuadrada de menos 19. Los matemáticos griegos que conocían los métodos geométricos de resolución. Consideraban este tipo de problemas irresolubles. En 1545 Cardano publica su obra Ars Magna. Donde expone los métodos para la resolución de la ecuación cúbica. En su Ars Magna Cardano reconoce a Al-Kuarizmi como el padre del álgebra. El libro que vio a la luz varias ediciones. Fue un clásico de la matemática. Y contribuyó de manera decisiva al desarrollo del álgebra. En aquella obra aparecen muchos resultados originales. Como el método para eliminar la x cuadrada en una ecuación cúbica. Conocido como el método de Cardano. También desarrolló un método para resolver ecuaciones diferenciales. Llamado método de las proporcionales. Cardano hizo uso por vez primera de las raíces cuadradas de números negativos. Y consideró la posibilidad de usar los números imaginarios. Aunque con mucha cautela. En una nueva edición de su libro. En 1570. Cardano se adentra un poco más en el misterio de estos números. Y da algunas reglas para manipularlos. Por ejemplo la expresión. 5 más raíz cuadrada de menos 15. Por 5 menos raíz cuadrada de menos 15. Es igual a 25 menos menos 15. O sea 40. Fueron entre las soluciones a la ecuación cúbica en el libro de Cardano. Donde se dio el nacimiento de los números complejos. Como algo digno de ser estudiado por los matemáticos. En particular para la ecuación. X cúbica igual a 3px más 2q. Cardano nos da la fórmula. X es igual a raíz cúbica de q. Más raíz cuadrada de q cuadrada menos p cúbica. Más la raíz cúbica de q menos raíz cuadrada de q cuadrada menos p cúbica. Esta es conocida como la fórmula de Scipione del ferro Tartaglia Cardano. La matemática ha evolucionado en el transcurso del tiempo de la forma más inesperada. De repente alguien hace una pequeña observación sobre un detalle. Inadvertido para la gran mayoría. En alguna fórmula o relación muy conocida. Y esto puede tener consecuencias imprevisibles. Planteando nuevas situaciones. Generando un mar de preguntas sin respuestas. E inclusive abriendo nuevas áreas de estudio. Tal es el caso de las dudas de Rafael Bombelli. Sobre la ecuación cúbica. Por ejemplo. La ecuación x cúbica igual a 6x más 6. Se resuelve usando la fórmula de Cardano. Como x es igual a raíz cúbica de 6. Más raíz cuadrada de menos 180. Más raíz cúbica de 6. Menos raíz de menos 180. Esto es. x igual a raíz cúbica de 6. Más 6 raíz de 5y. Más raíz cúbica de 6. Menos 6 raíz de 5y. Bombelli pudo ser llamado con todo derecho. El padre de los números complejos. Pues fue el primero que desarrolló el álgebra formal. Para trabajar con las expresiones de la forma a más b raíz de menos 1. Hemos visto que en la fórmula de Delferro aparece en dos sumandos del tipo raíz cúbica de q más raíz de q cuadrada menos p cúbica. La idea de Bombelli es reducir dicho número a uno del tipo a más b raíz de menos 1. Para lo cual debe resolver el problema de cómo sumar y multiplicar dichas expresiones. El número a más b raíz de menos 1 debe ser elevado al cubo para obtener una expresión del tipo raíz cúbica de c más d raíz de menos 1. Usando ahora los números complejos se pueden obtener soluciones reales de la ecuación cúbica. En el libro El Álgebra aparecen por vez primera el cálculo con los números negativos. Así como también las reglas para sumar y multiplicar dichos números. El gran aporte de Bombelli al álgebra fue el de aceptar sin reserva la existencia de la raíz de menos 1 como un número. A manera de ejemplo Bombelli nos da las siguientes reglas. Raíz cuadrada de menos n por raíz cuadrada de menos n igual a menos n. Y raíz cuadrada de menos n por menos raíz de menos n igual a n. Siendo n un número natural. Un número complejo es una expresión del tipo z igual a a más bi. Y donde a y b son números reales e y es un símbolo cuyo significado será aclarado más adelante. Este tipo de números algo misteriosos por el momento aparecen entre las soluciones de ecuaciones algebraicas con una incógnita. Por ejemplo la ecuación x cuadrada más x más 1 igual a 0 no tiene raíces reales. Al tratar de aplicar la fórmula que da la solución de una ecuación de segundo grado, o sea la fórmula general, nos encontramos con la expresión x igual a menos 1 más menos raíz de menos 3 sobre 2. Lo cual no tiene sentido en los números reales. No se puede tener una raíz cuadrada de un número negativo. Sin embargo si usamos propiedades de los radicales se obtiene que la raíz de menos 3 es igual a la raíz de 3 por la raíz de menos 1. Por lo tanto la solución de este problema es un número algo misterioso de la forma x menos 1 medio más menos raíz de 3 sobre 2 por raíz de menos 1. La necesidad de resolver todas las ecuaciones cuadráticas incluyendo estas cuyas soluciones nos dan este tipo extraño de números nos motiva a crear un sistema numérico ampliado con propiedades similares a las de los números reales. Dentro de este contexto se acepta el símbolo raíz de menos 1 como una entidad matemática nueva. Veamos a continuación cómo se construyen estos números. Comenzaremos por introducir un nuevo número o símbolo denotado por i, el cual será llamado la unidad imaginaria y que cumple con la condición de que i cuadrada es igual a menos 1 o bien i es igual a raíz de menos 1. Una vez hecho esto construimos un conjunto c llamado números complejos cuyos elementos son combinaciones de la forma z igual a a más bi, donde a y b son números reales. Vemos entonces que todo número complejo consta de dos partes o componentes llamadas parte real y parte imaginaria dadas por a y b respectivamente. Así pues tenemos la parte real de z que es igual a a y la parte imaginaria de z que es b. Por ejemplo, el siguiente es un número complejo, z igual a raíz de 2 más raíz de 3 i. Su parte real es raíz de 2 y su parte imaginaria es raíz de 3. Siguiente ejemplo, z es igual a 8. Cuando no hay parte imaginaria, como en este caso, se dice que el complejo es real. Entonces los números reales forman parte del conjunto de los números complejos. El siguiente ejemplo, z es igual a 12 i. Cuando un número complejo no tiene parte real, se dice que es un imaginario puro. Este lo pudiéramos pensar como z igual a 8 más 0 en la parte imaginaria. Y este de acá lo podemos pensar como z igual a 0 en la parte real, más 12 en la parte imaginaria. Bien, con estos números vamos a realizar operaciones básicas que van a ser la suma, la resta, la multiplicación y la división. Comenzamos con la suma, dice la operación suma de números complejos, está basada en la suma de números reales. Cada complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Para sumar complejos hay que sumar las partes reales por un lado y las partes imaginarias por otro lado, como números reales. Al hacer esto nos encontramos de nuevo con otro número complejo. Más precisamente, como ejemplo, sean z1 igual a a subíndice 1 más b subíndice 1 i, y z2, a2 más b2 i, dos números complejos. Entonces la suma de z1 con z2, denotada por z1 más z2, es el número complejo. Z1 más z2 igual a a1 más a2, que es la suma de la parte real del primer número con la parte real del segundo número. Eso genera la parte real de mi nuevo número. Vamos a llamarle z3. y le agregamos la parte imaginaria, este signo de más no significa que se va a sumar, sino que estamos agregándole a la parte real una parte imaginaria que complementa el número complejo. y este va a venir de la suma de la parte imaginaria del primer número con la parte imaginaria del segundo número. b1 más b2 en la parte imaginaria. Es decir, para sumar números complejos simplemente se suman sus componentes correspondientes. Por ejemplo, para sumar z1 igual a 3 más 2i, con z2 igual a menos 8 más 4i, lo que hacemos es que z1 más z2 va a ser igual a parte real de z1 más parte real de z2. Esto es 3 más menos 8. y le agregamos la parte imaginaria de z1, que es 2, más la parte imaginaria de z2, que es 4, 2 más 4 en i. Por lo tanto, z1 más z2 va a ser igual a 3 menos 8 menos 5 en la parte real, y 2 más 4, 6 en la parte imaginaria. La resta de números complejos va a ser muy similar. Dice, la resta o diferencia de dos números complejos se realiza restando cada parte por separado, más precisamente sean z igual a a más bi y w igual a c más di, dos números complejos. Entonces, la diferencia o resta entre z y w viene dada por a menos c, esto es la resta de los números reales de z y de w, y agregamos el valor imaginario que proviene de restar los números imaginarios de z y de w, en este caso b menos d. Un ejemplo con números, tenemos z igual a 4 más 7i, y w igual a 2 más 3i. La resta de z menos w sería parte real de z, 4, menos parte real de w, 2. Y le agregamos la parte imaginaria, esto es parte imaginaria de z, 7, menos parte imaginaria de w, 3. 4 menos 2, 2 en la parte real, y 7 menos 3, 4 en la parte imaginaria. Estas operaciones de suma y resta satisfacen las siguientes propiedades generales. 1. Propiedad de cierre para la suma. Si z y w son dos números complejos, entonces tanto z más w como z menos w son números complejos. Propiedad asociativa. Si z, w y u son números complejos, entonces se tiene que z más la suma de w y u va a ser igual a la suma de z y w más u. Propiedad conmutativa. Si z y u son números complejos, se tiene que z más u es igual a u más z. Propiedad del elemento neutro. El número complejo, 0 en la parte real y 0 en la parte imaginaria, es el elemento neutro para la suma. Si z igual a a más bi es cualquier número complejo, se tiene que z más 0 va a ser igual a z. De la misma forma, 0 más z va a ser igual a z. Propiedad del opuesto. Si z es igual a a más bi es un número complejo, el opuesto de este es menos z, que es menos a menos bi, el cual es otro número complejo. Nótese que el opuesto satisface el hecho de que si sumamos z con menos z, vamos a obtener 0. Ejemplo, dice, calcule el valor de z, donde z es igual a 5 más 12i, más 10 menos 8i, más 6 más 3i, menos 7 más 2i. Y aquí tenemos la primera operación que podemos realizar, que es esta resta en donde ponemos la resta de los números reales, 6 menos 7. y le agregamos la resta de los números imaginarios, sería 3i menos 2i. y le agregamos la resta de los números reales, entonces z es igual a 5 más 12i, más 10 menos 8i, que suma a la solución, que sería menos 1, y le agregamos la resta de los números reales, más 1i, podemos no escribir ese 1. Ahora vamos a hacer esta suma, entonces tengo que z es igual a 5 más 12i, más la solución de esta suma, eso sería 10 más menos 1, o sea 10 menos 1, más menos 8 más 1 en la parte imaginaria. esto es 5 más 12i, que suma a 9 menos 7i, y la solución de esta suma se resuelve como parte real, más parte real, 5 más 9, y le agregamos la suma de las partes imaginarias, 12 más menos 7, y por lo tanto obtenemos el valor de z como 14 más 5i. Entonces una vez visto la suma y la resta de números complejos, ustedes van a hacer de tarea, los siguientes ejercicios, dice efectuar las siguientes sumas y restas de números complejos, tenemos el inciso A, B, C, D, E, hasta el inciso K, hallar el resultado de las siguientes operaciones, es lo mismo, tienen que hacer sumas y restas, y luego dice en cada caso hallar un número complejo Z con la condición dada, para este caso vamos a hacer el primer inciso para que se entienda, dice Z más 3 más 2i es igual a 5 más 20i, entonces Z debe ser un número con parte real y parte imaginaria, que al ser sumado con 3 más 2i nos dé como solución 5 más 20i por lo tanto para que la parte real sea 5 a este 3 le tengo que sumar un 2 y para que la parte imaginaria sea 20 a este 2 le tengo que sumar un 18i entonces el valor de Z sería 2 más 18i